Pues a todos muchísimas gracias, bien mucho, no quiero estar aquí en persona, a mí ya más adelante entenderán por qué no pude ir a Lima, aunque muerta de la envidia al ver que están pasando tantas cosas interesantes y que hay tantos suscitores buenos en la conferencia. Mil gracias por invitarnos a contar un poco la historia de Citi en el tema de innovación abierta y gracias por venir a oírlo en virtual que es la única presentación que va a estar así, entonces mil gracias a los que asistieron. La idea es hoy contarles un poco de cómo digamos en Citi la innovación abierta, cómo susapos usamos a los startups, Pintel con Pintel, digamos todos los startups de tecnología como partners con nuestros en los temas de innovación. En mi caso personal he sido siempre una apasionada de la democratización y del poder de la colaboración. Y aún habiendo estudiado matemáticas para mí siempre fue claro que uno más uno siempre sumaba muchísimo más que dos. Y eso para mí es lo que logra el tema de crowdsourcing. Cuando escogí mi maestría también fui a estudiar a MIT con el objetivo de estar trabajando al lado de un profesor que se llamaba Karim Lacani, que les recomiendo, si este es un tema que les apasiona, que miren todos los estudios que ha hecho, ha sido un pionero en el tema de usar crowdsourcing para resolver problemas importantes. Y un papel, la oportunidad solamente de trabajar con innovación abierta en temas digamos tradicionales de innovación en empresas y en productos, sino hasta por ejemplo llegar a buscar una forma de innovar en la cura del cáncer a través de procesos de crowdsourcing. Cuando me gradué de la universidad mi objetivo era buscar de alguna forma para seguir apalancando esta experiencia que había tenido con el tema de crowdsourcing. y tuve la oportunidad de conocer a mí, al que fue mi jefe por un tiempo largo, Jorge Elviz, que espero que ya hayan tenido la oportunidad de oírlo esta mañana en su charla. Y me contó lo que lo que estaban haciendo en y me invitó a unirme a su equipo. Ha sido y es una de las experiencias laborales más enriquecedoras que he tenido en la vida haber podido ser parte de este equipo de Pentec Acceleration, que ya les cuento todas las iniciativas que ha traído a la mesa. Jorge, lo que hizo fue en el 2013, donde él en su momento estaba de director para temas digitales en Latinoamérica se estaba demorando en llegar las innovaciones de Citi Global a los países. En el 2013 le decían que faltaban un par de años para que los nuevos productos digitales que estaban saliendo a nivel global llegaran a Latinoamérica y obviamente sin poder esperarse todo ese tiempo tenía que buscar una forma de innovar muchísimo más rápido y con recursos limitados. De ahí sale nuestro primer concurso de innovación abierta que hizo Citi que se llamó City Mobile Challenge y que me gustaría mostrarles primero un video para que vean de qué se trata y el impacto tan positivo que tuvo. Perdón que me toque aquí buscar porque no funcionó. No, no va a funcionar. Acá se ha quedado. Ya. Por favor, menos en turnés. Perdón y cam進, decía cuántos, y queridos. ¿ predores? Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 banco pasaban a ser ahora curadores más que los únicos responsables de la innovación que se traía al banco. Esto también lo hemos usado, por ejemplo, para hacer iniciativas en tecnología para HR y cómo le mejoramos la vida a los empleados internamente, siempre con este concepto de apertura y que no sea único y exclusivo y cerrado. Esto es un poco los partners con los que hemos trabajado hasta el momento, que hacen parte de nuestras iniciativas. Tenemos compañías pequeñas y grandes que hacen parte de todo el proceso y, como pueden ver, también instituciones financieras que invitamos a compartir y a nutrirse de las soluciones que están trayendo las compañías de tecnología. ¿En qué estamos ahorita? Y la verdad, la razón por la que no pude estar allá es que salgo esta noche para Abu Dhabi y es una iniciativa que se llama City Tech for Integrity Challenge. El banco, obviamente una parte muy cooperativa y uno de nuestros clientes principales son los gobiernos en el mundo. Y cada vez que nuestros líderes del sector público del banco se reunían con un gobierno siempre estaba como tema principal el tema de corrupción y cómo combatir corrupción en el mundo. Es un problema de unos 4 trillones de dólares. Se pagan más o menos 2 trillones de esos en sobornos y tenemos que más o menos 1.6 billones de personas anualmente tienen que pagar un soborno por algo que debería estar gratis. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue buscar una iniciativa que ayudara a innovar y a buscar soluciones que ayudaran a nuestros clientes del sector público y privado a través de más transparencia e integridad y combatir en el proceso la corrupción. Lo que hicimos fue establecer 8 categorías principales donde se necesita buscar cómo mejorar el tema de integridad y transparencia. Unos de ellos tienen que ver con FinTech, por ejemplo, con el tema de transacciones ilícitas o transacciones para los gobiernos, pero otras donde era, por ejemplo, un tema de ética. Y lo que hicimos fue dejar participar diferentes compañías que solucionaran problemas en alguno de estos ocho pilares. Lo primero que hicimos fue definir cuáles eran estos problemas. También el crowdsourcing global de las problemáticas. Entonces, sacamos más o menos unos 150 problemas relevantes que estaban teniendo los gobiernos corporativos a nivel mundial en estos ocho días. Y eso fue lo que deseamos a los investigadores para que trajeran a la mesa. El ecosistema que necesitábamos para hacer esto en realidad era, obviamente, diferentes clientes del sector público, desde gobiernos, gobiernos y multilaterales, por ejemplo, las empresas de consultoría que nos apoyaran en el proceso. Los innovadores, que si no podíamos traer estas soluciones nuevas que estábamos buscando. Catalistas que ayudaran en la implementación. Es decir, una vez que encontremos estos ganadores o estas empresas que están haciendo innovación disruptiva, que los podamos llegar al punto de implementar. Y, obviamente, todo lo que es capital de riesgo, capital de riesgo para estas compañías. En este caso, invitamos a participar no solamente empresas pequeñas, sino también compañías grandes. Y ya se darán cuenta que en los finalistas tenemos desde empresas que tienen cinco empleados hasta las que tienen más de cinco mil. Lo cual también es muy interesante ver esa mezcla en las diferentes, en los diferentes demo days que tenemos en el mundo. Hoy en día tenemos 81 aliados que se unieron a esta iniciativa, donde todas las soluciones, cualquiera de estas empresas la puede coger para ellos, la puede implementar ellos con sus compañías o se las puede presentar a sus clientes sin ningún problema. Lo hicimos más abierto posible. Es más, puede pasar que muchas de estas soluciones las cojas una de nuestros bancos competidores. Y para nosotros no es eso malo. Al contrario, queremos ser parte de la solución y queremos seguir buscando formas de seguir aportando a la creación de sistemas de innovación en el mundo. Estos aliados que nos traen a la mesa. Todo lo que trae City no lo hacemos solos. Entonces, los aliados también son muchos de los que entregan premios a las diferentes compañías que participan. Siempre buscamos la forma de abrir nuestras APIs, que hoy en día tenemos un portal muy desarrollado de APIs que está disponible en 10 mercados en el mundo. Y también aportamos APIs de nuestros competidores y de nuestros aliados para que los traigan a la mesa y las compañías puedan usarlas como herramienta. Nos ayudan en todo el proceso de difundir la iniciativa y de difundir el mensaje y la enseñanza sobre el tema que estamos trayendo a la mesa. Y durante el proceso de aceleración, donde escogemos unas compañías que pasen por el proceso de aceleración, son los que traen mucho de la experiencia y del expertise en enseñarles los diferentes tópicos que son importantes. Nosotros buscamos mucha compañía que ya estén teniendo, digamos, un mercado en sus países y quieran crecer y buscamos acomodarle las herramientas para tener toda la información necesaria para poder crecer en un nuevo mercado o en un nuevo país. ¿En qué estamos? Ya la iniciativa salió al mercado en febrero de este año. Tuvimos 1.060 registros de 70 países alrededor del mundo y más de 300 ciudades que participaron. Escogimos 213 de esas soluciones a que hicieran parte de nuestro acelerador, que estaban representados por 34 países en el mundo y 89 ciudades. Todos los continentes estuvieron presentes, lo cual fue bastante interesante para nosotros ver y efectivamente nos da una perspectiva del mercado que no tiene comparación en entender lo que está pasando en el resto del mundo y eso es muy bueno para todo el sistema. Ya tenemos 3 soluciones que son las finalistas que van a presentar en 6 demo days alrededor del mundo. El primero va a ser este lunes en Abu Dhabi, donde se presentan 15 compañías. Después seguimos a Dublín, donde se presentan unas 19 compañías. Seguimos a México y tenemos varias compañías de Latinoamérica participando y presentando sus soluciones finales. Vamos con esto a Argentina. Después de Argentina nos vamos para Singapur y tenemos la serie de 6 demo days en Hyderabad en India. Es muy interesante ver lo que está pasando en diferentes regiones y países, los niveles en los niveles en lo que está y para nosotros y nuestros aliados es ver cómo una solución que hoy en día la vemos que puede ser implementada, digamos, en Perú podría también tener relevancia en Australia o en otra parte del mundo. Entonces es buscar cómo hacer esas conexiones. Como les decía, los finalistas tuvieron que presentar soluciones que solucionaran los problemas en estos 8 grandes pilares. La mayoría de soluciones fue en el tema de transacciones gubernamentales y en el tema de transparencia en el momento de los reportes, pero pasaron seguridad informática, por temas de AML, de NKYC, por el tema de crímenes ilícitos y bueno, una serie de distintas que van a ayudar sin duda a que tengamos un poquito más de transparencia y esto sea parte de la solución en la promoción de integridad. Como les decía, el espectro fue grande de tipos de compañía que participaron. Tenemos empresas que son públicas y están en el mercado y empresas nuevas y chiquitas que están participando y lo que vemos en nuestros demos days es que están a la par presentando soluciones que puede implementar el banco o nuestros aliados. Siempre damos una serie de premios y de reconocimientos a varias de las compañías. En este caso vamos a tener premios generales de la iniciativa, premios de nuestros aliados, premios donde la misma audiencia que va a participar en los demos days pueden dar y los finalistas entre ellos escogen la solución que cree que va a tener mayor impacto. Los invitamos a todos a que se registren si quieren en la lista de espera para los demos days que vamos a tener en México y en Buenos Aires, el 26 de mayo en México y el 30 de mayo en Buenos Aires y podría ser una experiencia interesante para los que son de ahí de ver un poco lo que se está trayendo y lo que se está trayendo estas diferentes compañías al mercado. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Y esto cómo termina de verdad impactando y ayudando en la innovación? Por lo general las compañías se enfocan en tener toda la innovación adentro de gente medianamente homogénea que son partes de las mismas compañías y tenemos siempre una distribución normal donde la mayoría de las soluciones caen como en la mitad. Cuando te estás hablando de expertos esa curva de pronto se corre un poquito hacia la derecha y logras tener de vez en cuando que la media sea mejor digamos pero para buscar innovación de verdad siempre tenemos que llegar como a esos valores extremos y la llegada de esos valores extremos es lo que hace que las cosas sean realmente disruptivas y más innovador. Entonces al involucrar a las masas y a las compañías de afuera pues estás abriendo el espectro de soluciones y vas a lograr tener posibilidades de llegar a esos valores extremos con un poquito más de mayor frecuencia. ¿Cómo se ven los cambios y qué está pasando? Entonces con esto vas a innovar donde tus empleados son los que están trayendo nuevas ideas y de vez en cuando tus aliados pero en este caso son los empleados, nuestros aliados, los clientes y los desarrolladores lo cual hace que la innovación ocurra en muchísimos más lugares y por lo tanto sea más variado. También que venga de gente totalmente distinta, es decir que no sea siempre el mismo tipo de personas que estén solucionando problemas para esa industria y eso ayuda muchísimo y nosotros buscamos siempre tratar de incentivar a la gente que tiene tecnologías interesantes de pensar a qué otro tipo de industria podrían ser aplicables adicionalmente de la industria a la que la tienen y así también empezar a crear nuevos momentos donde haya innovación. Esto también es la base de lo que es el modelo de crear plataformas donde en vez de estar compitiendo te estás volviendo más un partner de las diferentes compañías donde las estructuras son muchísimo más abiertas y donde no solamente estás buscando qué empresa comprar sino cómo apalancarse mutuamente. Creo que de pronto ya han visto esta diapositiva en otras presentaciones pero hoy en día lo que es clarísimo es que estas estructuras donde hay mucha más colaboración y donde hay muchas más plataformas son las que están liderando el mercado y hoy en día, bueno, en 2016 las cinco empresas más grandes por capitalización de mercado son empresas de tecnología y que al final del día son plataformas. Un poco para resumen, tenemos que siempre estábamos yendo hacia la forma tradicional de research and development donde la concentración viene de los empleados, viene de la propia empresa entonces es mucho más pequeña, empezamos a ver modelos donde se miraba el tema del consorcio y donde se estaba innovando con otra gente pero sigue siendo un tema más cerrado y claramente como están bajando los costos de comunicación y cada vez más formas de digitalización estos, por ejemplo, la idea de concursos donde pocas personas son los que escogen los ganadores pero muchas personas que participan están logrando ser bastante innovadores y tener resultados muy positivos pero al final todos, digamos, lo que estamos buscando es llegar a estos, donde son mercados o comunidades que son, por ejemplo, los ejemplos de Threadless y el concepto de Open Source Hoy en día, ¿qué está pasando? Que todas las empresas están buscando no solamente innovar en un lado, que era la parte tradicional sino en todas las opciones Hoy en día creemos, como Citi, estamos en estos cuatro, digamos, cuadrantes donde no hemos dejado, obviamente, de hacer innovación tradicional donde participamos, obviamente, en consorcios donde tenemos iniciativas de concursos donde podemos ser solamente nosotros los que escogemos a los ganadores o iniciativas como la de City Tech for Integrity Challenge donde es totalmente abierta donde Citi no tiene ninguna prioridad por encima de ninguna de las otras empresas que son aliados del programa y donde todo el mundo está invitado a definir quiénes son las empresas que deben seguir adelante Yo creo que con eso los dejo No sé, Carlos, si quieran que tomemos alguna pregunta o tú me dices Sí, claro, más bien como probablemente no las vas a poder escuchar les vamos a dar la oportunidad de hacer las preguntas y yo te las repito, ¿te parece? Perfecto Perfecto ¿Tenemos alguna pregunta del público? ¿Todo quedó claro? ¿Por ahí? ¿No? Yo espero que es que haya alguien en la audiencia, ¿no? ¿Qué cosa? Que si haya alguien en la audiencia No, sí, sí Hay varios pero parece que les ha quedado todo claro acerca de los programas que tienen Bueno, de todas maneras igual si salen algunas preguntas les damos la oportunidad de que nos las extiendan a nosotros y nosotros nos comunicamos contigo también ¿Te parece, Laura? Perfecto, Carlos Muchísimas gracias No, muchas gracias a ti Saludos Chao 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 Gracias.